¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra Cires Art. Hoy les traigo un videíto haul. Sandra Cires, I'm a maleo, mamá, I'm a maleo, papá, I'm a maleo, mamá, I'm a maleo, papá. Video haul, video haul, video haul, video haul. Voy a comenzar por lo que más me gustó. Y es esta especie de abrigo, suéter, cardigans, no sé cómo les llamen en sus países, que me parece algo muy cómodo porque te lo llevas en la bolsa y si comienzas a hacer un poquito de friadad, te lo tiras encima y enseguida... Aparte de taparte el frío, el outfit también adquiere un toque fashion. Tiene una tela muy suavecita, me gusta mucho también el estampado. Seguramente ya se dieron cuenta que me gusta mucho este tipo de estampado. Lo que más me gustó fue que tiene un corte asimétrico, entonces detrás te queda un poquito más corto y delante cae en forma de picos. Queda súper bonito puesto así, anchito, sin amarrar, pero también trae unas tiras a los lados que servirían tipo cinto, que ciñéndolo a la cintura te lo va a entallar más al cuerpo y por lo tanto te va a dar un look un poquito más sexy. Pero suertecito, me gusta también porque te da entonces un toquecito bohemio, más casual y descomplicado. Las mangas son largas, pero también te las puedes poner a tres cuartos, te las subes un poquito para arriba y es que yo no sé, yo amo las mangas a tres cuartos. Y es muy versátil porque te lo puedes poner encima de una blusita con un par de jeans o también encima de un vestidito o una salla con un top y encima este cardigan. Es decir que es multifunción, te lo puedes combinar lo mismo para un look casual, para el diario o un poquito más sofisticado en la noche. De hecho, miren, aquí me lo están viendo también combinado a una salla, a una falda. Y quedaría fantástico también con un par de leggings y un par de botas. Y ahora les voy a mostrar este top que está súper bonito también y este también tiene muy buena tela. La verdad es que de esta página sí me gustaron mucho todas las cosas. Tiene este estampado tribal que ha estado mucho de moda. La telita es súper gruesa, es una telita firme, las costuras no están mal y trae la formita del seno. Y como es una telita así firme y gruesa, pues perfectamente lo puedes usar sin sostén. Porque ya ella de por sí sostiene bastante. Tiene este zíper delante, es un zíper que también tiene calidad, es como de metal dorado. Vaya, en comparación con los demás zíper que normalmente los chinos ponen en su ropa, este no está mal. Chiquitín. Trae un par de tiritas que eso también me gusta mucho porque los tops que vienen sin tiras normalmente son un poquito más incómodos de usar. Trae toda la espalda afuera, bueno, toda no. Una parte, detrás entra estos elásticos y como se estira va a ser un top que, a ver, vas a poder jugar un poquito más con las tallas. Si estás un poquito más llenita el top te va a quedar más apretadito, si estás más flaquita te va a quedar un poquito sueltecito. Les voy a mostrar también unos accesorios que pedí en la página. En esa página todo cuesta súper poquitico, así que con poquito dinero te puedes hacer un look completo. Revisen la cajita de información que allí siempre les dejo los enlaces a las cositas que les muestro en el video. Como accesorios me llamaron la atención mucho estas gafas o lentes de sol. Y están súper bonitas porque tienen un corte un poquito retro, pero al mismo tiempo están modernas. Es que ahora se viene usando mucho eso de retomar las modas del pasado y reinterpretarlas. Me gustó mucho el color que es un marrón combinado al dorado. Y como tienen este cortecito así redondo, a mí me quedan un poquito grandes, pero a mí todas las gafas me quedan grandes porque tengo la cara muy chiquita. Pero si quieres ese aspecto así de diva o un par de gafonas así grandes, pues enseguida te va a dar ese look hollywoodiano. Y además que te van a proteger más del sol porque mientras más grandes son las gafas, más área protegen. Y después me pedí este par de areticos que están súper bonitos. Es que a mí me gustan mucho este tipo de aretes así que cuelgan y que traen así todas estas cadenitas. De hecho tenía puesto uno y el otro me lo acabo de poner para no olvidarme de mostrárselo, porque si llevaba los dos puestos tal vez se me olvidaba mostrárselo. Entonces miren qué lindos están. A mí me encanta este tipo de aretes. Y por último pedí esta bolsita que está... ¡Uh! 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 Miren qué brilla, brilla. Cuesta súper poquitico y creo que está súper girly. Está bonita para echar los cosméticos o incluso para llevar a sí mismo. Yo me atrevería a usarla así como cartera principal porque no está tan chiquitica. Entonces aquí te cabe el celular, no sé, el dinerito, los documentos, etc. Miren, es bastante capiente. Tiene un forro bien bonito por dentro. Está forrado con animal print, es decir, con estampado animal. Y el cipecito no está mal. ¡Jiji! Está bonito también el detallito este de aquí. Y las hay en muchos colores, pero obviamente yo me la pedí en rosado. Y ya por último el vestido que llevo puesto que también me gustó mucho, 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 mucho. Porque combina el encaje al chifón, que esa combinación me gusta mucho. No sé nunca si se dice chifón o sifón. Tengo que acabar de googlearlo a ver cómo es que se dice. Es este tipo de tela así, súper suavecita, así que cae. Es transparente. ¡Uh! ¡Uh! Lo único que no me acaba de convencer de este vestido es el largo, porque no llega a ser ni largo, largo, ni corto. Entonces no sé, me parece un poco como de viejita, pero de vez en cuando hay que darle oportunidad a otro tipo de estilos. Y bueno, no sé, creo que le voy a dar varios chances y si no, lo corto. Está súper bonito sobre todo la parte de arriba porque trae este encaje, que miren el cuellito qué bonito está. Y la manguita también. Pero lo que más, más me gustó de este vestido es que puedes ponértelo con sostén, porque el encaje tiene un forro por dentro. Que es esto blanco que entreven aquí. Entonces te parece que llevamos puesto una blusita debajo del vestido, pero en realidad es el mismo forro del vestido. La cintura está ligeramente corrida hacia arriba y trae esto aquí, que es como una tirita de gamusa. Entonces eso también me gustó porque crea texturas en el vestido y lo hace no tan aburrido. Entonces prácticamente están combinando varios tejidos. El chifón, a la gamusa, al encaje y el forro es como satinado. Este vestido también me gustó mucho, 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 mucho. Esta página me gustó todo. Bueno y ya por último, porque seguramente me van a preguntar los labios. Miren qué clase de fucsia. Yo creo que el fucsia con el pelo así, un poco rojo, queda precioso. Yo que pensaba que cuando tuviera el pelo de este color, seguramente no iba a poder más usarlo rosado. Sin embargo, error. El rosado queda súper lindo también en las murchas que tengan el pelo así con iluminaciones rojas. Es este lápiz, que es un lápiz súper cremoso. De hecho, más que un lápiz yo diría que es un labial con formato de lápiz. Entonces me delineé los labios con este lápiz. Bueno, si algo les pongo un clip por aquí porque lo estuve filmando. Y encima le coloqué este gloss, que también es súper pigmentado. Por lo tanto, no sé, es un gloss con bastantes colores. Casi, casi un pintalabios también. Y la combinación de estos dos, lo máximo, me dio este resultado. Así que para los amantes de los fucsias, chequen estos dos productos que también les voy a dejar el enlace en la cajita de información. Bueno, y ya está aquí el videíto de hoy. Yo espero que les haya gustado, que alguna de estas ideas les haya servido de inspiración para crear sus propios looks y sus propias combinaciones. Si es así, dale like al video, que es la forma que yo tengo de saber que te gustó y así te subiría más videítos de este tipo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho para que no te pierdas los videítos nuevos que voy subiendo. Y pasa por mis redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram, que te dejo los enlaces también en la cajita de información debajo de este video. Chirrin, chirrán, un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. Chau.